Para Jake Barton las máquinas eran siempre mujeres, con toda la fascinación, las tretas y las perversidades femeninas. Por eso, cuando las vio por primera vez en fila bajo el follaje verde oscuro de los mangos, se convirtieron para él en damas de hierro. Había cinco, un poco alejadas de los otros montones de equipos gastados y superfluos que el gobierno de su majestad ofrecía en venta. Aunque era junio, la estación más fresca entre los monzones, de todos modos el calor de aquella mañana sin nubes en Dar es Salam crecía como en un horno al rojo vivo y Jake agradeció la sombra de los mangos tan cercanas a las damas e inició la inspección. Miró alrededor del corral y notó que él parecía el único interesado en los cinco vehículos. La mezclada multitud de probables compradores examinaba los montones de picas y asadas rotas, las hileras de carretillas castigadas y los otros montones de desechos irreconocibles. Volvió otra vez su atención a las damas y se quitó la leve chaqueta tropical que llevaba, colgándola en la rama de un mango. Las damas eran aristócratas venidas a menos. Sus duras y puntiagudas líneas estaban suavizadas por la pintura gastada, arañada y las manchas cancerosas de moho asomaban por debajo. Los murciélagos de cara de zorro que colgaban en forma invertida de los mangos las habían salpicado con sus excrementos. Petróleo y grasa había brotado de las viejas junturas y se habían pegoteado con el polvo en increíbles rayas y manchones negros. Jake conocía su linaje y su historia, y en el momento en que puso a un lado la pequeña valija que contenía sus instrumentos, la recordó rápidamente. Cinco hermosas piezas de artesanía pudriéndose en la fiebrada costa de Tangánica. Los cuerpos y el chasis habían sido construidos por Schneider. Allí estaba la imponente cúpula elevada en la cual la abertura para la ametralladora Maxine brillaba ahora como una órbita vacía. La plataforma cuadrada e inclinada de la maquinaria con su pesada armadura y las nítidas filas de remaches y las persianas de acero que podían cerrarse para proteger al radiador contra el fuego enemigo. Se erguían altas en las grandes ruedas de metal con sus sólidos neumáticos de goma y Jake sintió el molesto pesar de tener que ser él quien iba a quitarle las maquinarias y arrojar lejos los jastados pero aún arrogantes cuerpos viejos. No merecían un tratamiento tan poco caballeresco aquellas combatientes damas de acero que en su juventud habían perseguido al mañoso comandante alemán von Letow-Worbeck por las amplias llanuras y las orgullosas colinas de África Oriental. Los espinos del desierto habían dejado profundas cicatrices en la pintura de los cinco tanques y había lugares en los que el fuego de fusilería había herido su coraza dejando un hoyo bien visible en el acero. Aquellos habían sido sus grandes días cuando se lanzaron a la batalla con los pendones flamantes, el polvo rugiendo tras ellas, saltando y aplastando en medio de los tongas y agujeros de oso hormiguero con las ametralladoras llameando y los aterrados ascaris alemanes huyendo ante ellas. Después los motores originales habían sido reemplazados por los hermosos Pentleys nuevos y los tanques habían empezado la lenta declinación de trabajar en patrullas policiales en el límite, echando a los ocasionales salteadores de ganado y siendo lentamente castigados por una sucesión de conductores brutales. Hasta llegar a la condición que finalmente los había llevado aquí, a los galpones de venta del gobierno en aquel feroz mayo del año del señor de 1935. Pero Jake sabía que incluso los salvajes abusos que habían sufrido no podían haber destruido totalmente las máquinas y eso era lo que a él le interesaba. Se arremangó como un cirujano que va a iniciar un examen. —¿Listas o no, muchachas? —dijo. —Aquí llega el viejo Jake. Era un hombre alto con un gran cuerpo huesudo metido en la apretujada zona del tanque armado, pero trabajaba con tranquila concentración, tan cerca del éctasis que la incomodidad no se notaba. La amplia boca amistosa de Jake se contraía en un silbido interminable, los primeros compases de Tiger Buck repetidos una y otra vez y tenía los ojos contraídos contra la penumbra del interior. Trabajaba con rapidez, examinando los controles del acelerador y el encendido. Buscó las líneas de combustible del tanque montado detrás, encontró los mandos bajo el asiento del conductor y gruñó con satisfacción. Salió por la torrecilla y se dejó caer por el costado del vehículo, deteniéndose para secarse con el brazo las delgadas gotas de sudor que brotaban de su tupido pelo negro rizado y corrían por su mejilla. Después corrió al frente y golpeó las abrazaderas abiertas a los lados de la cubierta del tanque. —¡Oh, lindo, lindo! —murmuró al ver las finas líneas de la vieja máquina Bantley bajo la cubierta de espeso polvo y grasienta mugre. Sus manos, con las grandes palmas cuadradas y gruesos dedos como espátulas, tocaron casi acariciándolo.